Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Luis Enrique incendia las redes con su defensa Rubiales. Las declaraciones del exseleccionador de la Roja Masculina sobre Rubiales han caído como un mazazo. Luis Enrique se ha pronunciado sobre Luis Rubiales, todavía al frente de la Real Federación Española de Fútbol. En rueda de prensa, el exseleccionador de la Roja Masculina, ha echado un capote a su exjefe que, este viernes, 25 de agosto, anunciaba contra todo pronóstico que no piensa dimitir de su cargo tras su controvertido beso a Jenny Hermoso. Sus palabras, no solo avalando la figura del máximo representante del fútbol nacional, sino también calificando su conducta de, errores, han caído como un jarro de agua fría. Las redes están que arden. El discurso de Luis Rubiales frente a la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol, convocada de manera extraordinaria ha sido un mazazo para todos aquellos que creían que iba a renunciar de su cargo. El canario de 46 años aseguraba este viernes que su beso fue consentido. Ha llegado a decir, incluso, que pidió permiso a la futbolista. El goteo de reacciones no se hacía esperar. A los deportistas que han decidido hablar por iniciativa propia, Iker Casillas, por ejemplo, se suma la de otros referentes del deporte que se han visto obligados a responder las preguntas de la prensa. Este es el caso de Luis Enrique. Sucedía en una rueda de prensa del Paris Saint-Germain, equipo que actualmente dirige el asturiano. El trabajo y la labor de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Él y su equipo, toda su directiva, ha llevado a la selección a cotas de rendimiento altísimo. La labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Él y su equipo, toda su directiva, llevando a la federación a cotas de rendimiento altísimo, más allá del resultado que se pueda conquistar deportivo. Creo que ahí están los números que lo avalan en las asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto. Una labor para mí sobresaliente, decía tajante frente a los micros. Pero ahí no quedaba la cosa. Luis Enrique continuaba su discurso, en este caso, refiriéndose al comportamiento de Rubiales durante la final del Mundial como, errores, tratando de restarle importancia. Una labor, diría, sobresaliente. Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores y no tengo que dar ninguna opinión y creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto. Repito, labor del presidente para mí sobresaliente. De los episodios, el mismo presidente ha reconocido sus errores. No tengo que dar mi opinión ni creo necesario dar mi opinión sobre esto. Repito, para mí la labor del presidente es de sobresaliente, sentenciaba. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.